Alex, 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 el mero mero de Don Chuy, Feliz Navidad, ahí está entrando la canasta pe, allá la pueden llevar, allá la pueden llevar aquí, Anderson, 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 está muy chulo, está chulo, mira, mira, feliz Navidad, Feliz Navidad, la toma, y el mero mero de Don Coco, Don Coco que está chupando, nada, nada, no, pues el Coco, me la dices, a poco la menos, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, ahí está, Feliz Navidad, bueno, bueno, y Cami, la mira, la mira, Cami, y por último vamos a llamar a la roca copichita que ahora últimamente se me encargará esta copichita está encargando de junio ah no hombre la guanqui y la melissa ah no gracias gracias yo voy con agrográfico también gracias cuando vayamos cuando estamos abajo para el día que nos reunimos ah vaya vaya está bien yo lo recuerdo después vamos a ver la melissa la pitoker guaki esquive guaki esquive soy su fan soy su fan soy su fan hola linduras como estan hola 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 por 3000 vacas esta bichita y la otra bichita que está allá esta que está ahí en la zona de cargarita de los junios ellos la reúnen a los junios y le dicen vaya bichito se le van a portar bien porque si no ahí está quien ha mandado usted usted si le dice a los junios a los junios a los junios ok ok entonces le dicen mire vamos a hacer las cosas bien divertidas porque si no le vamos a decir al patrón si le dicen al patrón vamos a decir y a los junios chiantame hacer las cosas bien no sin nada entonces aquí todas las niñas melissa feliz navidad y próstero año 2018 y ahora sí vamos a llamar la mire mera la wakis ay 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 ¡Mira, mira! ¡Bien Navidad! ¡Gracias, gracias! Esos eran los juniors. Ahora vamos con Los trabajadores Del campo y al bañero. Vamos a llamar a Mauri, por favor, que pase Mauri, Mauri, Mauricio, busquen una que dice Mauricio, por favor, o Mauri, Mauri, ahí está, va, chico, ah, sí, 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 y también a los niños le van a tocar, ¿verdad? Nosotros llevamos acá aquí, vaya, chico, ahora, esperamos, estamos, Feliz Navidad, muchas gracias por tu esfuerzo y por el trabajo también, y allí le van a llevar su canasta también, los reciclotes, lo pichas, qué bonito, tener un patrón ahí como ese maestro que lo da canasta, y un sobre Navidad, ¿qué tiene sobre Navidad? O sea, a ver, pero que notó, qué bonito. Voy a ir a Paldo, que pase Paldo, por favor, Paldo. ¡Córrale, Paldo! ¡Paja, no, corral! Este te ha tocado. Sí. ¡Ey! ¿Cuántos tengo aquí? Dos. Tres, gérame. Ahí estamos, Paldo. Feliz Navidad, gracias. Y Figo. 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 Figo, por favor, revivir. ¡Ay, señor! ¡Ey, vos! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Ey, vos! Aquel le dieron canasta. ¿Qué? ¿Ey, vos le dieron canasta aquel? es que entró acá ahorita y por último Daniel se llama Daniel puede pasar con él también Ludi por favor Necesito ver, voy a traer Ahí está el reflato Pero dígame, ¿y este de nuevo? Este es el cuello ¿Me dio miedo o no? No sé si él lo ha dado ¿Soy yo? ¿Los de Moreno? ¿Usted lo quiere? ¿Me lo dio a mí? ¿Sí o lo dio? En Paypal Ah, le lo mandaron Ok, sí, es cierto Melisa, lo que usted te dio bien De Superchamelan 345 Ajá, más millones Vale, entonces Ludi Este... ¿Se acuerda que nos fuimos a su casa? ¿Verdad? Y te dejamos por ahí una... Una pequeña ayuda para que se fijara el día con... Con la cuota de lo que usted debía del bloque Entonces... Amado Sal, dame un poquito Entonces... Eh... Hubieron muchos suscriptores Eh... Al... Ver el video Eh... Pero ahorita... Un... Porque como... Hace poco... Me llamó la... De allá de... De la bucea Y este... Y entonces... Me dijo que... Para el 26... Quiero mantener... El 26... Vale... De cuánto? De 25 dólares De 25 dólares De 25 dólares Ok... Entonces... La primera vez eran 440 dólares ¿Verdad? 440 Para ponerse a ti... Que no le pusieran a tu bota de 60 Y ya no me olvidan empezar de cero Algo quiera Pero ustedes siempre están cansados ¿Cuántos años? Como tres años no más Por ahorita son... Veintinueve meses Veintinueve meses Menos del tipo Porque ya se recuperaron un poquito con otros ¿Verdad? Entonces, Luri, Moreno, así se llama él, Moreno SD, le manda 80 dólares. Melisa, que es amiga de Armando, le manda a regalar 250 dólares. Y en un en vivo que nosotros hicimos, de Super Chat, se recogió 345 dólares. Este detalle no lo tiene, Armando, no lo tiene detalles de quién es él, no. Vaya, la persona en un en vivo también le mandaron a regalar 345 dólares. Y conmigo también, con un amigo muy buena gente, buen camarada, le manda a regalar a usted 200 dólares. Ah, en la cartera lo metí, ya me acordé. Le manda a regalar 200 dólares. Él se llama, nada más y nada menos, ¿qué cree usted el nombre? Dígame. Forever RR. Cabal Forever 4K RR. Él le manda a regalar 200 dólares. Así que miren, en total, ¿cuánto se le hizo? 875. 875 dólares. Esto ya no me sirve, yo lo incluyo, así que se lo voy a dar a usted. Porque son las personas que le mandaron a regalar. Bueno, esto es para usted, Daniel. Gracias por su trabajo. Igual cuando fuimos allá, él dijo que necesitaba trabajo. Aquí Chuy le habló con él y él también le dio trabajo. Y por cierto, Chuy, ¿dónde está Chuy? ¿Cómo ha salido para trabajar? ¿Quién creció? No, mil veces. Cuando estuvimos tapizcando y todo dejó de quedar miedo, miedo. Sí, papá. ¿Era peor que máquina? Sí, pero el maíz es fin. Por cierto. Ajá, dice que cuando nosotros estábamos por Calcún, bien urinano de vacaciones. Ya, ya, ya. Ajá, bien urinano, alivianado allá. Los otros nacos aquí se quedaban trabajando y les tocaba ir a soliar el maíz allá. Por cierto, iban a decir que la mierda ya estábamos allá en la calle, pero no hay Cacún que va a quemar. Entonces, mientras nosotros estábamos allá bien relax, relax, los que yo quedaba acá iban allá a soñar el maíz. Y dicen que llegaba él, porque no hay nada, ¿verdad? Sí. Llegaba él todas las tardes a aislarle la mano. O sea, él fuera del trabajo ya. Voluntad de él era. Llegaba y llegaba a echarle la mano ahí también con Anaía, así que es un grato de él. Voluntad era de él. Vaya, entonces, ya lo voy a hacer entregar dinero, pero mientras quieren agradecer, no sé quién primero. No sé pelén, no sé pelén. Muchísimas gracias. Vale, ustedes, tomen, pues. Debe, con todo, sin miedo. Sí, mamá, gracias por todo, todos. Porque si no fuera así, no. A mí creo que no puedo decirlo, porque muchos saben, para pagar los casitos del vino. Por lo menos ahorita debemos como mil, mil cincuenta y cinco dólares solo de mora. Todavía sabíamos, lo que haríamos como pagando treinta y cinco mensual, dice ella. Porque ella habló con la muchacha aquel día. Vaya. Pilingiño, más cansó. Vaya, ¿verdad? No, perdí, a ver, está ahí. Muchísimas gracias. Dios los va a bendecir de corazón. Bueno. Dios va a muchachificar todo lo que hayan por nosotros. Bueno. No sé si ella quiere agradecerla. Bueno, pues yo le doy las gracias a Don Moreno. Y pues le doy las bendiciones también, ¿verdad? Porque es una bendición de muy grande. Y le agradecemos muchísimo por su voluntad. Y también a la niña Medisa. También le doy muchas saludes, muchas bendiciones. Y que Dios los cuide, va a ir. Gracias por eso. Cierto y 35. Porque con esto nosotros podemos unir adelante un poco más. Entonces, este, a los superchats también. Por los 345 dólares ya. Con más dinero para pagar el lote. Bueno, yo le doy muchas bendiciones. Y que Dios los pide los guardes. Donde quiera que estén. Y entonces, este. Ah, ahí se llama Forever 4K. Así es. Ahí se llamaba ahí. Forever 4K. Forever 4K. RR. Ajá. Forever 4K. Así se llama ahí. Bueno. Y le doy las gracias también por tu apoyo y por tu ayuda. Porque también nos han ayudado muchísimo. Porque, bueno, ustedes pasaron. Nosotros nos hemos cambiado bastante. Y ahora ya diferentes. Ya todo ya. Y ya podemos seguir adelante con el lote. Para no irnos a pasar. Y ahora. Con tu trago un poco más. Para ponerlo con tu familia. Ok. Y ahora te van a trabajar. Para salir adelante. Mucha atención. Y mucho trabajo de los pobres. Bueno, entonces. Vaya, don. Vaya. Vaya.